Ya Llegó Lola Ya Llegó Lola, loca con pachanga, eh Ya Llegó Lola, loca con pachanga, eh Bailando, gozando, ya tú lo verás Lola y su pachanga, que alegre ya está Brincando, saltando, ya tú lo verás Bailando pachanga, sin tener compás Ya Llegó Lola, loca con pachanga, eh 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 Bailando, gozando, ya tú lo verás Lola y su pachanga, que alegre ya está Brincando, saltando, ya tú lo verás Bailando pachanga, sin tener compás Ya Llegó Lola, ya llegó Lola Ya Llegó Lola, ya llegó Lola Ya Llegó Lola Llegó 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 Lleg